Ay Dios, me rengue pa' bailar Si tú eres dominicano, suba el balón, me pa' gazar Ay Dios, me rengue pa' bailar Si tú eres dominicano, suba el balón, me pa' gazar Es un ritmo muy caliente, le gusta a toda la gente Que se toque con los tambores Y una mala nueva Alguien que Shakira ya lo grabó Darío Antí lo cantó Chino y Nacho ya no han hecho El merengue estaba conmigo Ay Dios, de hengue pa' bailar Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Ay Dios, de hengue pa' bailar Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Mucha gente anda diciendo Que el merengue va a morir Ha pasado mucho tiempo y el merengue sigue ahí Es que tiene mala fe Si viven teorizas, no me traen ya teorizas Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Ay Dios, de hengue pa' bailar Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Tú sabes que sirvió Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Ay Dios, de hengue pa' bailar Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Si tú eres dominicano, levanta la mano Si tú eres dominicano, tú eres mi hermano Si tú eres dominicano, te gusta la pelota Si tú eres dominicano, y la mujer es gorda Si tú eres dominicano, te gusta el merengue Si tú eres dominicano, tú tienes sangre caliente Si tú eres dominicano, la bachata, la salsa Si tú eres dominicano Ay Dios, de hengue pa' bailar Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Si tú eres dominicano, sube el volumen pa' gozar Sube el bebé y me pago a ser 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 Ay Dios, merengue pa' bailar Sube el bebé y me pago a ser Ay Dios, merengue pa' bailar Sube el bebé y me pago a ser Sube el bebé y me pago a ser Sube el bebé y me pago a ser